¡Gracias! 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 Gracias por ver este espectáculo, espero que os votos no norte de Natal de Amanhã tenes visto como este, ¿no es? Vamos a dar la arena dentro de las nuestras cartas, ¿pues no? Entonces vamos limpar, vamos descargar la arena y limpar la carta, ¿no es? Ya apanharon las cartas, ¿pues? Muy bien, entonces, muchas gracias a los niños de los 20 años, espero que tenham gustado. Gracias a todos por terem vindo, ahora vamos a buscar un lanchillo aquí en el refeitório al lado, los educadores tienen aquí los tazacos de ellos para que los vayan buscar, pero que vayan buscar los tazacos antes de que salgan. ¡Y un feliz Natal para todos! ¡Gracias! Este aquí está a los 90, no leyes, para que acá vas tarde, ¿por qué están los productos? ¿Membre aquí no me apanhas, no me apanhas un poco? Muchas gracias, gracias. Para tomar.